y hermanos y hermanas bienvenidos a la sección titulada isaías 4 todas las iglesias son hipócritas no lo declaro yo lo declara dios a través del lenguaje profético pero hoy lo vamos a a describir e interpretar correctamente biblia y espíritu de profecía ok en nuestra explicación vamos a notar primero la ubicación en el tiempo que se cumplen los eventos de isaías 4 y número 2 vamos a explicar el problema que se registra en isaías 4 y número 3 vamos a explicar la solución al problema registrado en isaías 4 empecemos entonces con la ubicación del tiempo de su cumplimiento de estos eventos registrados en isaías 4 entonces vamos a leer isaías 4 versículo 1 esta es la primera forma isaías 4 1 en aquel tiempo siete mujeres empieza en aquel tiempo haciendo referencia a su contexto anterior en este caso al capítulo 3 del verso 16 hasta el verso 26 donde termina el capítulo 3 y estos versos está hablando de las hijas de sión que se consumen el dinero de los pobres en un catálogo de ornamentos vanos entonces si ubicamos cuando se cumple los eventos de isaías 3 en relación a las hijas de sión vamos a ubicar cuando se cumple isaías 4 porque isaías 4 1 dice en aquel tiempo hablando de lo anterior que estaba haciendo referencia entonces veamos cuando se cumple isaías 3 y isaías capítulo 3 entonces testimonios para la iglesia el tomo 1 en la página 244 se me presentó la profecía de isaías 3 aplicada a estos últimos días y los reproches se dan a las hijas de sión que piensan únicamente en las apariencias y en el exhibicionismo entonces si observamos que isaías 3 se aplica a estos últimos días por lo tanto cuando isaías 4 versículo 1 empieza en aquel tiempo en el tiempo donde están las hijas de sión en este en estos últimos días es donde se aplica isaías 4 esa es una de las formas para comprobarlo ahora veamos cuál es el problema que se describe en isaías capítulo 4 el versículo 1 declara en aquel tiempo siete mujeres echarán mano de un hombre y le dirán nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa permítenos sólo llevar tu nombre y quita nuestro propio entonces voy a explicar por lo menos unos tres términos así a profundidad número uno las mujeres número dos el hombre y número tres el pan que no quieren entonces empecemos con quienes son las mujeres les voy a dar referencias del antiguo testamento en jeremías capítulo 6 verso 12 habla de mujer que se interpreta como iglesia pero también en jeremías 31 4 también se hace el mismo juego de palabras entre mujer y iglesia eso es antiguo testamento ahora en el nuevo testamento tenemos apocalipsis capítulo 12 versículo 1 donde habla de una mujer vestida del sol esta mujer representa una iglesia ahora voy a dar una cita del espíritu de profecía que nos reafirma lo que estoy diciendo en el libro conflicto de los siglos en la versión antigua en la página 431 declara así el capítulo una amonestación rechazada una mujer figura que se emplea en la biblia para representar una iglesia siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata apóstata entonces si notan que una mujer en profecía representa una iglesia entonces cuando isaías 4 versículo 1 dice en aquel tiempo en los últimos días nuestro tiempo en aquel tiempo siete mujeres si mujer es iglesia siete mujeres siete iglesias diría alguno sin embargo el número 7 significa plenitud abarca todo y eso lo podemos encontrar también en el libro de helena g de juay en hechos de los apóstoles el libro hechos de los apóstoles en la página 467 el capítulo el apocalipsis dice el número 7 indica algo completo entonces si son siete mujeres el 7 es algo completo si mujeres son iglesias y el 7 es algo completo significa entonces que todas las iglesias completamente tienen este problema que se registra aquí nuevamente isaías 4 verso 1 en aquel tiempo siete mujeres todas las iglesias echarán mano de un hombre quien es este hombre lo voy a explicar pero antes de pasar a explicar quien es este hombre voy a hacer un enlace una conexión con estas siete mujeres de isaías 4 1 con apocalipsis capítulo 13 el versículo 1 donde se habla de siete cabezas que les parece lo voy a leer dice así y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas subrayen y diez cuernos sobre sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia entonces si observan que hay siete cabezas y estas siete cabezas tienen nombre de blasfemia ahora tienen que notar que de estas siete cabezas una de estas cabezas fue herida de muerte y lo dice apocalipsis 13 versículo 3 si descubrimos que representa esta cabeza herida de muerte vamos a ver que representan las otras cabezas que son siete en total entonces leamos como lo interpreta el espíritu de profecía conflicto de los siglos en la página 636 versión antigua el capítulo 36 la libertad de conciencia amenazada declara la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798 entonces la herida de una de esas cabezas se refiere a la caída del papado y el papado es símbolo líder máximo de una iglesia que la iglesia católica entonces una cabeza representa una iglesia lo acabamos de comprobar entonces que representan las otras cabezas iglesias y como el siete es completo significa que todas las iglesias tienen esta condición que se refleja en Isaías 4 versículo 1 ahora pero en Apocalipsis 13 el versículo 1 estas siete cabezas dice tienen nombres de blasfemia es decir Dios acusa a todas las cabezas a todas las iglesias Dios las acusa de ser blasfemas de cometer blasfemia ahora les voy a poner un ejemplo que significa blasfemia para ver de que Dios está acusando a todas las iglesias inclusive a nosotros como pueblo de Dios también incluye o sea no hacemos excepción aquí de personas incluye todo Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 la última parte dice conozco la blasfemia de los que dicen se dicen ser judíos y tan solo son una sinagoga de Satanás entonces blasfemia es creerse algo y ser otra cosa en este caso se dicen ser judíos cristianos y realmente son una sinagoga de Satanás entonces esto se llama en lenguaje un poquito más comprensible esto se llama hipocresía hipócritas en otras palabras Dios está acusando a las iglesias de blasfemia es decir de hipocresía de tener dos caras por un lado están con el mundo y por otro lado están con Dios ese es hipócrita ahora veamos que dice también la Biblia en primera de Timoteo capítulo 1 verso 20 dice entregué a Imeneo y a Alejandro a Satanás para que aprendan a no blasfemar estos dos personajes eran hipócritas entonces Pablo los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar para que aprendan a no ser hipócritas o están con Dios o están con el diablo que Dios nos ayuda porque la mayoría de nosotros estamos con este problema ahora con toda esta explicación ahora sí vamos a entender muy bien Isaías 4 el versículo 1 básicamente estas siete mujeres son las siete cabezas de Apocalipsis 13 versículo 1 que representa también siete iglesias tanto a estas iglesias se les aplica y se les acusa de ser blasfemas de ser hipócritas ahora veamos que más luz nos da Isaías 4 versículo 1 en aquel tiempo siete mujeres echarán mano de un hombre ¿quién es este hombre? bueno Mateo capítulo 13 verso 37 habla de Cristo como el hijo del hombre entonces el hombre aquí en Isaías 4 1 es Cristo entonces las siete mujeres las siete iglesias van a echar mano del hombre de Cristo y miren qué quieren de este hombre qué quieren de Cristo Isaías 4 verso 1 la última parte y le dirán nosotras comeremos nuestro pan o sea no quieren el pan de Cristo no quieren la verdad de Cristo no quieren ese pan y nos vestiremos nuestra nuestra ropa permítenos sólo llevar tu nombre quita nuestro propio entonces estas iglesias estas denominaciones sólo quieren el nombre de Cristo es decir sólo quieren llamarse cristianas pero no quieren la verdad de Cristo no quieren ni recibirlo mucho menos de practicarla sólo quieren que se les conozca como cristianas por eso es que se les acusa de ser hipócritas porque no quieren la verdad de Cristo no quieren el alimento a tiempo de Cristo no quieren la verdad presente de Cristo sino que sólo quieren el nombre de cristianas para lucrar así de sencillo y claro hasta aquí entonces como habla de las siete mujeres que incluye a todas las iglesias indica entonces que incluye a la iglesia adventista del séptimo día será que usted será que yo o juntos estamos siendo hipócritas usted lo sabe yo lo sé y la realidad es que sí entonces tenemos que reaccionar a dejar de ser hipócritas y buscar una solución entonces el problema aquí en Isaías 4 que se presenta en relación al pueblo de Dios es que hay hipocresía ahora veamos cuál va a ser la solución para aquellos que van a seguir siendo hipócritas ahora dirá usted ministro pero será que esto también lo dijo Cristo también lo dijo Cristo aquellos que les gusta que venga directamente de los labios de Cristo la palabra se los voy a leer entonces en Mateo el capítulo 6 versículo 5 dice cuando ores no seas como los hipócritas que gusta orar de pie en las sinagogas entonces sólo un ejemplito si usted ha orado de pie allá en lugar de rodearse si puede y ha quedado de pie orando bueno ahí está Jesús ya se lo dijo Mateo 6 versículo 5 cuando ores no seas como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas entiéndase iglesias hay sólo una probadita para que vean que Isaías 4 verso 1 y Apocalipsis 13 1 si tienen razón hay hipocresía hay blasfemia sólo con una probadita ahí ahora si seguimos con los demás pecados o las cosas incorrectas no acabaríamos es un gran listado pero tenemos que avanzar entonces el problema ya lo describimos ahora veamos una solución que es la que queremos una solución para esto y va a ser lo que se describe en Isaías capítulo 4 versículo 4 miren como cuadra Isaías 4 versículo 4 dice así el Señor el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sion y limpiará la sangre de Jerusalén con espíritu de juicio y espíritu de fuego entonces la solución para este problema de hipocresía dentro del pueblo de Dios va a ser un juicio eso es el juicio de los vivos 1 Pedro 4 17 dice que es necesario que el juicio empiece primero en la casa en la iglesia que tremendo pero claro ahora es interesante que en los primeros cuatro capítulos de nuestro análisis de Isaías en cada capítulo Dios ha involucrado la solución como la misma que es el juicio de los vivos lo voy a comprobar voy a retroceder desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 donde estamos ahora ubicados en nuestro análisis Isaías capítulo 1 si el versículo 28 declara destruidos hablando del juicio pero utiliza el término destruidos que será la solución luego Isaías capítulo 2 el versículo 12 utiliza el término abatidos si notan que la solución o sea destruidos o abatidos son sinónimos luego en Isaías capítulo 3 que esto no se lo puede usted perder Isaías capítulo 3 el versículo 14 utiliza directamente la palabra juicio es la solución y luego Isaías capítulo 4 que es el capítulo que tenemos ahora en mano y en análisis Isaías capítulo 4 versículo 4 utiliza el término juicio lo que significa es que Dios en distintas generaciones ha utilizado lo mismo juicio destrucción para el pecado para el pecador empedernido al que no se quiera arrepentir juicio destructivo es lo mismo hasta aquí ya hemos comprobado que la solución va a ser una purificación una destrucción pero como va a ocurrir esto bueno según la palabra de Dios podemos comprobarlo a través de lo que el propio profeta Isaías muestra Isaías capítulo 4 el versículo 2 dice y la honra de los librados de Israel hay otras versiones que dice y la honra de los sobrevivientes de Israel entonces significa que el juicio va a ser destructivo van a haber muertos y van a quedar sobrevivientes yo quiero que usted sea de los sobrevivientes yo mismo quiero ser de los sobrevivientes notan entonces como va a ir el juicio y luego Isaías capítulo 3 el versículo vamos a leer el verso 3 el que quede en Sion y el que se ha dejado en Jerusalén será llamado santo todos los que en Jerusalén estén escritos entre los vivientes dirán ministro aquí dice Sion y aquí dice Jerusalén es cierto pero Sion que representa Isaías 51 verso 16 dice Sion pueblo mío eres tú entonces cuando habla de Sion aquí en Isaías 3 en Isaías 4 versículo 3 cuando habla de Sion habla del pueblo pero ministro aquí también dice Jerusalén bueno cuando habla de Jerusalén habla de la iglesia como lo sé bueno usted lo puede leer en testimonios para la iglesia el tomo 8 en la página 74 declara así sobre Jerusalén Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado entonces cuando leemos Isaías 4 verso 3 el que quede en Sion la iglesia adventista y el que y el que se ha dejado en Jerusalén la iglesia adventista será llamado santo todos los que en Jerusalén la iglesia adventista estén inscritos entre los vivientes es decir a los que sobrevivan después de la destrucción registrado en Ezequiel 9 a los que sobrevivan van a quedar escritos entre los vivientes como sobrevivientes ahora esto se va a poner mucho mejor y saben por qué porque declara aquí Isaías 4 el versículo 5 el Señor creará sobre toda la morada del monte Sion y sobre los que se reúnan una nube de día y de noche un llameante resplandor de fuego porque sobre toda gloria habrá un pabellón que describe aquí número uno para ir ya concluyendo que Dios va a destruir a todos los que son hipócritas llámese pecadores empedernidos y no arrepentidos los va a destruir y de los que no sean destruidos se les llama aquí en Isaías 4 sobrevivientes y no solamente van a ser sobrevivientes sino que Dios los va a proteger no los va a tocar ninguna plaga de las últimas siete plagas registradas en Apocalipsis 15 y 16 serán protegidos ellos no sólo van a sobrevivir las espadas de los ángeles registradas en Ezequiel capítulo 9 sino que van a sobrevivir las demás destrucciones en el mundo así que vale la pena ser fiel a Dios amén hermanos y hermanas gracias por llegar hasta aquí la agencia misionera con sede en Guatemala les proporciona tres cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón el primer curso totalmente gratis es el testimonio de Jesús que consta de 22 lecciones 100% bíblicas tocamos temas como los 144.000 el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9 la serie de las resurrecciones sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día con pura biblia comprobamos estos temas también como los siguientes el reino premilenario muy pocos lo conocen el tema del tercer elías el tema del don profético etcétera son 22 lecciones 22 temas para que usted se prepare con pura biblia y el segundo curso se titula Daniel el perfecto arte profético donde su servidor ministro enoc martín explicó capítulo por capítulo del libro profético de Daniel que consta de 12 capítulos nivel avanzado donde utilizamos lo que es la biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas y el tercer curso se llama apocalipsis el perfecto arte profético donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las santas escrituras acá nivel avanzado con biblia y espíritu de profecía le explicamos temas como los siete sellos las siete trompetas etcétera etcétera yo sé que usted quedará quedará maravillado con todo este entrenamiento como lo puede solicitar a través de vía whatsapp a nuestro número personal ministro noc martín el signo más 502 42 29 77 86 tiene algún costo los libros no son absolutamente gratis para usted llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos gracias un saludo y también sucesivamente que no y si sabido no Gracias.